¡Gracias! Sí, sí. Por los 15 pesos que le pago. El 4. Tota. El 3. El 2. Y el 1. A ver, Tota. Divina. Mi amor, ahí llegan a ver. Se lo voy a dejar a mi platea número 1. ¡Hagan esa! Ahí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Ya saben todos que tenemos todos los números porque ya los puse en la pizarra. Y ahora mi dulce va a revisar. Porque todas las cartas, ojalá que no haya ningún hueco, como la otra vez que se cayó. Por favor, mezclá y revisá si tenés algo. Estás divina, increíble. Igual te vas a separar con el novio ese porque igual no le veo futuro. No le veo futuro, no le veo futuro. ¿Por qué? No, después te casás y quedás como esto. No, Tota es soltera. Yo soy soltera. Y va a morir soltera. Mezcló. Mezclá, mezclá mi amor, mezclá bien. Que no se te caigan las cartas, pero bueno, salió de gran hermano. Ponete allá mi amor. Y ahora sí, va a salir la pareja con Nino vos, ¿eh? No, por favor. ¿Estás bien? Bárbara. Black, está un poquito celosa. No, sí ya está bárbara. No, Susana, el trabajo es el trabajo. ¿Te gusta la magia? Sí. Y ahora mi amor, vas a agarrar una carta y esto puede fallar, igual salió el mentalismo. Cuando vos digas, pará mi amor. Pará. No me la mostrés, ¿eh? ¿Vos te acordás tu celular? Sí. ¿Me la podés dar? Bueno. ¿Te gusta la carta? Es un maludo. Sí, está buena. Bueno, mostrala y yo lo único que hago es vos también. Somos los dos que trabajamos. Ponete así. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Le agarré la cámara? Sí. Ya está. ¿Listo? Una vaca pareces naranja. Bien, y ahora por favor, ponela y mezcla bien. Susana, ahí hay un sobre, número uno, número dos, número tres, número cuatro. Me pongo acá porque hay más luz. Allá está un poco negro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, muy bien. ¿Totapún? Bien. Está bien, está colaborando. Yo quiero, por favor, Susana. Qué ladri que sos. De acá te la pila, mi amor. Mirá lo que te dijo, qué ladri que sos. Tiene razón. ¿Cómo, cómo? Quedate ahí. Qué ladri que sos. No sé, no entiendo el vocabulario de las chiquitas. No la insultes porque la invitada es ella. ¿Estamos? Así que tranquilo. ¿Quieta? Sí. Susana. Ya está, listo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Argentina. Mi amor, de mi vida, ahí. Sí. Te elegí una carta, te la mostró. Ahí un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Tenés que elegir un sobre. No recomiendes nada. Y ojalá que sea el de la carta. Por favor, Susana, ¿cuál te gusta? El tres. ¿El uno? No. ¿El tres? Sí, yo dije el tres. Es la mala onda. No, yo no sé. El tres, por favor, mi amor, ¿podés agarrar el número tres? Y si lo llevas a Susana Jiménez, acción, dale ritmo a tus piernas. Y lo increíble sería que justo la carta... No puedo creer. ...esté exactamente ahí, en el sobre. Y no sé cómo. ¡No! ¡Este es increíble! ¡Genio! ¡Genio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!